¿Cómo están amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Nuevamente nos encontramos en la provincia Ayopaya, mi provincia. Concretamente estamos en el lugar de Chulpacasa, un lugar muy hermoso, con lindas montañas como pueden ver. Son aproximadamente las 5.30 de la mañana, está amaneciendo. Y pues, como siempre, seguimos en el trabajo de ir a las reuniones, a las comunidades. Las bases nos siguen invitando a socializar lo que son los proyectos postergados de Ayopaya. Tantos años que no se ha ejecutado, no ha habido ningún proyecto de impacto para nuestra provincia. Y creo que ya es hora de despertar como ayopayeños, hasta cuando las comunidades, los hermanos campesinos, simplemente van a ser escalera política o carne de cañón de algunos dirigentes que bien han trepado al poder, particularmente los dirigentes del MAS, hoy proclamados evistas, que siguen en el empeño de que Ayopaya sea pues su feudo y que esta provincia sea su bastión para sus intereses políticos. Creo que ya es hora de que las bases, particularmente de Ayopaya, dejen a un lado la política de estos señores y nos dediquemos a luchar por los proyectos postergados, consolidar el puente Sacambaya, ejecutar previa licitación lo que es el proyecto Vinto-Sacambaya para tener una casetera asfaltada entre Cochabamba, Independencia, Sacambaya hasta llegar a La Paz. De esa manera tener una oportunidad de mejor desarrollo, mejores días para todos los ayopayeños. Tantos otros proyectos en el lado de Cocapata, el proyecto Tahuacruz, Cocapata-Cobendo, la casetera al Norte de la Paz y Albéni. Todos esos proyectos han sido frustrados, frenados por el entonces gobierno de Evo Morales. Realmente este señor ha sido un verdugo para la provincia Ayopaya. Y uno realmente se niega, es el colmo, como algunos dirigentes de Ayopaya, quieren seguir catapultando a Evo Morales nuevamente a la presidencia, quieren seguir agriando a este sujeto que nada ha hecho por Ayopaya, más al contrario ha hecho caer los proyectos de gran impacto para nuestra provincia. Yo me ratifico en señalar de que Evo Morales es el verdugo número uno de Ayopaya, junto a su séquito de dirigentes que han traficado con el voto y el apoyo de todos los ayopayeños. Ya no más. Hoy, lamentablemente, por levantar el nombre de los proyectos, por gritar que se ejecuten las necesidades para los ayopayeños, nuestra persona y junto a los compañeros, estamos siendo amenazados por algunos dirigentes sevistas, pero aquello no nos asusta porque estamos hablando el lenguaje de las bases de Ayopaya. Hay un grupículo de dirigentes, los Begamontes, las Isabel Domínguez y otros que quieren seguir siendo los dueños y señores de Ayopaya, esa vieja zosquita que se creen los nuevos patrones de Ayopaya y que van amedrentando, amenazando a residentes, a dirigentes que se osen a reivindicar los proyectos para Ayopaya. Contra todos aquellos estamos yendo y vamos a seguir en esta lucha porque ya es hora de decir, en definitiva, basta a la postergación de Ayopaya. Hoy estamos yendo, para que se mueran de javia estos señores, a más reuniones, pero donde están las bases. Sabemos bien que algunos dirigentes son amenazados, amedrentados, en sus reuniones se encierran y hacen que esa sucia contra nosotros, no bajándonos de que somos de derecha, de ultraderecha. Cuando son estos señores los que están pactando con la derecha, hoy estamos viendo en el Parlamento como los senadores, diputados, evistas, están pactando con la derecha tradicional de Carlos Mesa, con la ultraderecha de los Camacho. A ellos son a quienes hay que cuestionar y no a quienes intentamos contribuir para que se haga algo para nuestra provincia. Bien, vamos a estar informando de estas reuniones y nuestras participaciones, pero vamos a seguir en esta lucha en pro de los proyectos de Ayopaya. Y de forma incondicional, sin estar buscando pegas, proclamaciones de candidaturas, nada. Lo que queremos es tener una linda carretera para llegar a nuestro pueblo independencia, a nuestras comunidades, que se acorte el tiempo. Eso es lo que queremos, esa es la pasión que nos mueve. Y por qué no en ese camino que los ayopayaños tengan mejores oportunidades, mejores condiciones de vida. Muchas gracias.